Explícame esto, Flor. Vos decís que hay fotos mías en la web y yo no lo sé. Sí, y es un peligro, te digo, Gaby. Después, cuando te fijes, vas a ver. No te preocupes. Es bastante preocupante y, de hecho, este sitio web trajo mucha polémica por varios motivos. Pero, en este caso, vamos a hablar de Pymice. Es un sitio web que se hizo conocido el año pasado, pero cada tanto sale alguna noticia que nos hace volver a hablar de esta página que quizás vos no lo escuchaste el año pasado y no sabías que existía. ¿De qué se trata? El sitio web es pymice.com. Y lo que sucede con esta página es que dice que te ayuda a vos a cuidar tu privacidad y tu seguridad y tu huella digital en Internet. Vos vas a tener que ingresar al sitio web, vas a poner una foto o varias fotos tuyas. ¿Para qué? Para enseñarle al algoritmo cómo es tu rostro. ¿Cuál sos vos? Como hicimos con la inteligencia artificial. Exacto. Como hicimos la otra vez cuando generamos esas imágenes con inteligencia artificial con distintos efectos. ¿Y cómo hace, por ejemplo, Google Fotos cuando te reconoce la cara de algún contacto o la tuya y en el buscador te fijás a ver cuáles son las fotos que tenés con esa persona? Bueno, lo mismo sucede con esta web. Cargas tus imágenes y lo que va a hacer nada más y nada menos es funcionar como un buscador de fotos con inteligencia artificial. Entonces, va a buscar en toda la web imágenes tuyas. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Y dónde se subieron también? Capaz que no trabamos a gente parecida a nosotros. Eso pasa también. Porque es lo que pasa también a veces con Google Fotos. Muchas veces quizás, no sé, tenés la fotografía con unos amigos que son hermanos y son bastante parecidos y Google Fotos te lo reconoce como si fuese la misma persona. Bueno, esto pasa también con este sitio web. Pero genera polémica. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que toma fotografías de sitios web que son privados. Entonces, si vos subiste, quizás la subiste vos la foto, ¿eh? Quizás te puede pasar que la descubrís en un lugar donde vos no lo subiste. Entonces, ahí te sirve para reclamar. Decís, che, pará, acá en esta página están usando mi foto, mi imagen, pero yo no lo hice. Por ejemplo, una foto que vos subiste a tus redes sociales. Exactamente. Agarran esa foto y aparecen, no sé, en una publicación, en cualquier cosa. En una publicidad, en cualquier otro lugar. Y vos no diste tu consentimiento, te ayuda para reclamar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando toma una imagen y la muestra de una web que es privada y vos sí lo subiste? Pero es privado. ¿Por qué lo está mostrando acá? Porque en realidad yo puedo buscar las fotos de cualquier persona. Si quiero, puedo agarrar tus fotos y yo buscar tus fotos. Entonces, a mí me va a mostrar en un lugar privado, por ejemplo, una foto que vos subiste. Esa es la polémica que hay detrás de la web. No está bien hacer eso. Es un arma de doble filo. No está bien hacer eso. Claro, eso no está bien. Les estoy siguiendo atentamente. Gaby. ¿Qué? Esta es Gaby. Esta es Gaby. Me estoy diciendo no está bien hacer eso y Alejo ya lo hizo. Y era obvio. Es que hay muchos Alejos en este mundo, Gaby. Alejo. Gaby. ¿Estás seguro que es? No, 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 nada. Si lucra con eso, si lucra con eso, está bien. No, no, no. Puedo no ser yo, ¿eh? No sé, no sé. Puede ser parecida. Puede ser parecida. Eso también. Bueno. Ahora te pregunto. Dale. Cuando termines de tu nota, te pregunto. Ahora me voy a mostrar. La diferencia con la página que vimos el otro día es que la otra página lo que hacía era generar una imagen que no existía. En este caso muestra imágenes que existen. Podés no ser vos, pero muestra imágenes que existen. No sé cómo hago para quedarme acá parada y ir ya a ver lo que tiene Alejo ahí. Mirá, el contrata que sería, entra y busca las de Alejo. Sí. Ya, ya, lo hago ya. Gracias, Flor. De nada. De nada. De nada.